Michael Steven Sertucci, alias El Paisa, sería el presunto homicida de los patrulleros Johan Pareja y Duber Jaramillo el pasado 10 de noviembre, cuando tomaban sus alimentos en horas de la noche, en una vivienda muy cerca de la estación de policía en Valle Solano. De acuerdo a las investigaciones, el capturado se refugiaba en la finca de un tío desde el 22 de diciembre del 2021 en Risaralda. Este delincuente se encontraba escondido en una vereda del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Hasta allí llegaron nuestras unidades para lograr su captura. Ya fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La captura del sujeto de 24 años se produjo al verificar sus antecedentes judiciales, donde aparecía la orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, delitos por los cuales deberá responder ante la justicia. Este es un caso de honor para nosotros y no lo olvidamos. Y de igual manera le pedimos a todos los ciudadanos de Valle Solano que nos ayuden en el suministro de información. Vamos por todos los delincuentes que pretendan afectar la seguridad y tranquilidad de sus pobladores. El general Gustavo Franco, comandante de la región de policía número 6, indicó que alias El Paisa era el encargado de la recolección de información y el traslado de armas y personal para el componente urbano del Clan del Golfo en el municipio de Valle Solano.